En Almería, bueno, cada vez era peor la atención por la combi que se acercaba, que sabíamos que venía la jueza y venía intimando y gritando por parlante. Y eso, bueno, trabaja mucho la cabeza de la persona en ese momento, de decir, no, me bajo, me corro, me voy, porque se viene peor. Y muchas veces lo hemos hecho en otras manifestaciones, para que uno encara la gendarmería y sale disparando, pero esa no, fue quedarse y quedarse. Y fue bravo ese momento. Yo creo que para todo padre que estuvo ahí, fue difícil tomar esa decisión de quedarse con su familia sobre la ruta, sabiendo que también la estaba poniendo. Pero había una exposición más grande, no que era lo que estábamos arriesgando, que no era solamente la vida, sino cómo continuaba nuestra vida en Cutalcó, sin IPEFE, sin Fartineo, sin ninguna esperanza que nos dijera, bueno, esto se va a componer. Y era una cuestión de cómo estábamos jugados, no quedaba otra, era el momento de hacerlo y no había, no iba a haber otro momento de esto. Vino a la próxima poblada, pero fue por otra circunstancia y también el pueblo respondió. Pero esto fue especial porque ese día fue especial, porque ese era el día en que había que tomar la determinación de arriesgarla. ¿Estamos o no estamos? Y muchas veces pasa por nuestra vida la decisión esa que tenemos que tomarla, pero no creo que nunca tomamos una decisión a este grado, decir, me quedo con mi familia, arriesgo también a mi familia, pero acá tiene que pasar algo.